Atiéndeme, quiero decirte algo Que quizás no esperes, doloroso también Escúchame, y aunque me duela el alma Yo necesito hablarte, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos Un sol maravilloso, romarse tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien te digo adiós Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no esperes Doloroso también Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos Un sol maravilloso Un sol maravilloso, romarse tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Que en nombre de este amor Y por tu bien te digo adiós 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 Te digo adiós, dale piano Te digo adiós, cielo mío Te digo adiós Porque este amor se acabó Te digo adiós Te digo adiós, mujer Te digo adiós No es falta de cariño Te quiero con el alma Te digo adiós Amor, amor, amor Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Ah, no es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro El hombre de este amor Y por tu bien te digo adiós